El laberinto de la inseguridad ciudadana en América Latina es un libro de un grupo de investigadores latinoamericanos preocupados por los problemas de la violencia y el delito, particularmente preocupados por la construcción de mecanismos de control civil, de los procesos de reforma policial y de justicia penal que se implementan recientemente en nuestros países latinoamericanos. El título del libro es una metáfora de la enorme complejidad del problema, pero asimismo representa un indicio respecto de las alternativas que se están construyendo en diferentes sociedades de la región, particularmente en aquellos países en los cuales existen regímenes de izquierda progresista. A los autores del libro nos preocupa que haya quienes reduzcan el problema a un asunto policial. El problema de la seguridad es un problema social que no debería limitarse a la intervención policiaca, sino que implica pensar el papel que juega la seguridad de los ciudadanos en la posibilidad de la construcción del vivir bien, de una hegemonía democrática. Nos preocupa particularmente el proceso de incorporación de los militares a las policías o bien la conversión de los militares en policías en la medida en que representan una amenaza o un peligro a las libertades cívicas y políticas de los ciudadanos en América Latina. Los participantes en este libro somos integrantes de un grupo de trabajo que ha venido haciendo diversas publicaciones en torno al tema, entre ellos Gabriel Kessler, Andrés Santillán, Loreto Correa, Roberto González, Alejo Vargas y otros que en este libro en particular abordamos temas tales como las bandas criminales y el neoparamilitarismo en Colombia, la reforma policial en Venezuela, la reforma de la justicia penal en México, las relaciones cívico-militares en México, Colombia, Chile, las reformas penitenciarias y los nuevos mecanismos de encierro que se practican particularmente en Chile y en Colombia. En general se trata de un libro que pretende ser un insumo para la investigación empírica, para la comparación de procesos en nuestros países y estaríamos muy satisfechos que nuestros lectores lo tomaran como una herramienta para el impulso también del debate público en torno a cómo se están registrando estos procesos en sus respectivas sociedades. El laberinto de la seguridad ciudadana es un libro que se preocupa fundamentalmente por el futuro de nuestras libertades y en esa medida pensamos que es el compromiso que los académicos latinoamericanos tenemos con la construcción de procesos democráticos en la región. Gracias. 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 Gracias.